En realidad el empoderamiento es un proceso por el cual nosotras las mujeres reforzamos nuestras capacidades, nuestras estrategias, nuestro protagonismo tanto en el plano individual como en el colectivo, en el trabajo, en lo que sea para alcanzar una vida más autónoma en la que podamos participar y en términos de igualdad en todas las esferas de la vida personal y social. Culturizando presenta Marketing, Emprendimiento y Tendencias De un punto al otro con Mavi y Daniel Hola yo soy Arroa Mavi Ganji Hola yo soy Arroa Anil Ganji y te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio de De un punto al otro Esta semana vamos a estar hablando de empoderamiento a través de la información Pero antes Mavi, ¿a quién le vamos a dar las gracias? Bueno primero darle las gracias a Amazon Studios Amazon nos invitó a un evento que hicieron acá en Miami del estreno de la serie de Maradona Se llama Maradona Sueño Bendito Es una serie que, bueno si no son fans de Maradona o del fútbol Seguro les va a gustar porque es además estilo documental Están bien interesantes, a mí me gustó muchísimo el primer episodio que vimos ese día ya Y bueno también traje un regalito Dani ¿Qué regalito nos dieron? Amazon nos dio como obsequio el Echo Show 10 Que es el Alexa que se mueve con una pantalla Y estamos enamorados del Echo Show 10 No hay que ser muy inteligente por saber que el 10 es por el 10 de Maradona Sí Obviamente No fue casualidad, yo creo que no Muchísimas gracias de verdad por eso Claro que sí y así damos punto de inicio al episodio de hoy Que vamos a hablar como comentamos al principio Sobre el empoderamiento y la importancia de estar bien informados Vamos a estar conversando con Ana María Geneco Que en italiano se pronuncia como? Ana María Gneco Ah, muy bien, así se pronuncia en italiano Ana María es escritora y además tiene un emprendimiento fabuloso Sobre el cual nos va a hablar también En el marco de todo este tema del empoderamiento a través de la información Hola Ana María, ¿cómo estás? Hola Mavi, hola Dani, ¿cómo están? Feliz de estar aquí con ustedes No, felices nosotros de compartir contigo esta charla que teníamos pendiente Claro que sí Ana, yo quiero comenzar por el principio Como dice Mavi, que me gusta Pepito preguntó Queremos hablar sobre el empoderamiento Pero, ¿qué es el empoderamiento? Bueno, mira Como ya todos sabemos A través de la historia Las mujeres del mundo han sufrido las consecuencias del yugo y de la desigualdad Con respecto a los hombres O sea, eso no es ningún secreto Han sido oprimidas, maltratadas, olvidadas Bueno, a excepción de un pequeño grupo alrededor del mundo Pues como nosotras Que somos las privilegiadas Pero las mujeres han vivido marginadas Y ocupando un lugar súper desprivilegiado Ganando siempre mucho menos salario Mejor dicho, sin voz ni voto Bueno, y eso sin contar Pues que tantas de ellas sufren inclusive dentro de su propio hogar Entonces, hoy en día Especialmente la mujer latina Sufre desventajas laborales Marginación Abusos físicos y psicológicos Es víctima de violación Trata de mujeres Y como si fuera poco Pues los feminicidios Que es la cosa más horrible Que es una realidad espantosa Sí Entonces, pues También sabemos que Todos los conflictos Y los problemas del mundo Se solucionarían Si la mayoría de la población Recibiera educación Pero pues lastimosamente La mayoría del mundo No está educado Y las personas se rigen Por creencias O dogmas de opresión Pues contra sus enemigos Pero pues Esto es precisamente Lo que me inspiró A escribir Para las mujeres Para mis semejantes Porque pues Entre mujeres Debemos darnos la mano Y debemos apoyarnos Y debemos escucharnos Entonces En realidad El empoderamiento Es un proceso Por el cual Nosotras las mujeres Adquirimos O sea Reforzamos nuestras capacidades Nuestras estrategias Nuestro protagonismo Tanto en el plano individual Pues como en el colectivo En el trabajo En lo que sea Para alcanzar Una vida más autónoma En la que podamos participar Y en términos de igualdad Y en el proceso Para nuestros propios recursos ¿Me entiendes? También tomar decisiones En todas las esferas De la vida personal Y social Ana Y hablando Bueno Como estabas diciendo De nosotras las mujeres ¿Cuál crees que es ese valor Que nos da la información? Pues mira Mantenernos al día Con lo que está pasando En el mundo Nos ofrece Armas Es educarnos Entonces digamos Nosotros además Porque obviamente además Te voy a contar un poquito Más bien Qué es tu resumen ¿No? Tu resumen Es una plataforma De noticias rápidas En español Obviamente Que está enfocada A las mujeres latinas Es un servicio gratuito Está distribuido De lunes A viernes Por medio de un email Que te llega tempranito En las mañanas Recibes tu boletín Y literal En cinco minutos Te enteras de todo Entonces Yo desde siempre He estado involucrada En diferentes causas De ayuda Pero siempre he escogido Ayudar a la mujer latina Durante Más de 13 años Estuve voluntaria En un servicio gratuito De atención A las mujeres embarazadas Les ayudamos Entonces Ayudar a salir adelante Por eso La fundamos Educar Entretener E informar Exactamente La premisa básica De la comunicación Ana La fake news Es un tema Que está Que existe Además Con el tema De los medios digitales Y hablo un poco Con conocimiento de causa Por culturizando Si en efecto Hay titulares Que generan más visita Que generan más click Y esto se ha vuelto Una bola de nieve De muchos medios Entre comillas De usar cualquier cosa Con tal de generar el click Sin importar La consecuencia ¿Qué opinas de eso? Mira En eso Precisamente Tenemos muchísimo cuidado Nosotros Porque Lo que no estamos Lo que no tratamos de hacer Nosotros Es el sensacionalismo Nosotros queremos Llevar la noticia Tal como es Y para eso Nosotros utilizamos Solamente Fuentes Super fidedignas Super serias Que Están comprobadas Que es Que es verdad También tenemos Un newscroller Que nos ayuda A sacar Las noticias De la fuente De primera mano Entonces Las noticias Que nos llegan A nosotros Son muy limpias Y nunca Las cambiamos Siempre Nos regimos Con la verdad Y entre más simple Y más sencilla Mejor Entonces Eso es un problema Porque cuando tú Estás desinformado Pues obviamente Actúas dependiendo A lo que te dicen Es muy importante Es muy importante Siempre Escribir la verdad Decir la verdad Y por eso Gracias a eso Hemos ganado Tantas Tantas Lectoras Alrededor del mundo Ya estamos en 14 países Y Están encantadas Cada día Esa es también Otra de las ventajas De tener Mujeres Latinoamericanas Como nuestra Audiencia ¿Por qué? Porque somos Supremamente Comunicativas Entonces Todos los días Les llega su email Y todos los días No hay alguien Una, dos, diez Personas que nos dicen Nos gustó esto Nos gustaría esto ¿Por qué esto? Entonces sabemos Tenemos el contacto Directo con nuestras Lectoras Eso es una cosa Súper valiosa Entonces eso Lo respetamos Trayéndoles noticias Verdaderas Y veraces ¿Cuál sido el reto Más grande De este proyecto? El reto más grande Es Hacernos dar A conocer Porque como hay Tantas alternativas Hoy en día Para noticias Para canales de noticias Pues es un poco Competitivo Sin embargo Un canal de noticias Como el nuestro Que está enfocado En la mujer No lo hemos encontrado Este es el primero Y creo que somos Pioneras Entonces por eso Es que hemos crecido Tan rápidamente Pienso yo Porque las mujeres Nos identificamos Y queremos ser solidarias Una con la otra Entonces yo pienso Que eso nos ha ayudado Muchísimo Pero sí Verdaderamente Hay muchas alternativas Y por eso es que Es un poquitico Difícil darnos a conocer Porque la gente Se va pues Con lo fácil Los medios Los canales Más grandes Tradicional Pero por ahora Estamos súper contentas Del resultado Que hemos recibido Pero sí se puede Nosotros En Culturizando Hace 11 años Nos dijeron No, ustedes están locos Y mira Ya en enero Vamos a cumplir 11 años Ustedes son una De nuestra inspiración Precisamente Claro que sí Así Queremos ser Cuando seamos grandes Queremos ser como ustedes Gracias Qué linda Ana María Todo este tema A mí me encanta Porque además siento que Como por ser mujer Y por tener un equipo De mujeres trabajando En tu resumen Eso le da un toque diferente Yo creo que Sí, claro Hay hombres que pueden Hacer un trabajo Si tú le das Como unos lineamientos Pero Las mujeres Nos identificamos Cada vez más Con las mujeres Y siento que estamos Viviendo en una época En la que Es como más normal Que en vez de ser Competencia Seamos más unidas Y amigas No te pasa O sea A mí Últimamente Siento que sí que No es una cosa de moda Ni de las redes sociales Es que estamos de verdad Centradas en que En la unión está la fuerza Y lo estamos viviendo Como mujeres Eso me encanta Así es Así es Yo pienso que tú Tienes razón en eso Mavi Porque precisamente Si tú te vas un poquitico Para atrás en la historia Pues Hemos vivido Marginadas Durante muchísimos Muchísimos siglos Y yo pienso que Este poder ahora Que estamos empezando A surgir El Me Too Movement Muchísimas Muchísimas fuerzas Que han ayudado A que la mujer Se salga De la tiniebla Hacia la luz Ha ayudado A que nos unamos Porque verdaderamente Se ha comprobado Que si nos unimos La voz de muchas Es muchísimo más fuerte Que la voz de una Entonces eso Es importantísimo Mujeres siempre unidas Y como hemos estado En desventaja Eso nos ha dado La esencia Para seguir adelante Entonces yo pienso Que es algo chévere Y lo veo que va Con un gran poder Tú tienes toda la razón En eso Y la información También es poder Ana María Ya para finalizar Tú dijiste que esto Es un email Que llega De lunes a viernes Tempranito en la mañana ¿Dónde me inscribo? Bueno Hay un link Que te lo voy a dejar Se llama www.turesumen.com Es facilísimo Ahí te llevas A la página nuestra Y ahí está Mil formas De cómo suscribirte Como es gratuito Pues Se iba a preguntar ¿Cuánto costaba? Es totalmente gratuito Cualquiera se puede suscribir No cuesta un centavo Y bueno Y si no te gusta Te sales Pero no nos pasa Que la gente La mayoría de la gente Se queda Estamos felices Es más Tenemos hasta un grupo De hombres Generalmente nos preguntan Oiga yo sé que es para mujeres Pero me encanta Estar con las mujeres ¿Puedo estar aquí? Claro Son bienvenidos Entonces tenemos también Un grupo de hombres ahí Pero muy fácil www.turesumen.com Súper fácil En las redes sociales También Estamos en redes sociales En todas Estamos en Instagram Que es Turesumen underscore Diario Estamos en Twitter Estamos en LinkedIn En Facebook Obviamente Y pues Hemos tenido una gran acogida Estamos súper Entusiasmadas Porque Todos los días Nos llega Algún email Algún mensaje De alguna amiga Tu resumen Que nos Empodera aún más Para seguir adelante Y para seguirlas informando Porque además Nosotros Además de tener Las noticias diarias El segmento Noticias diarias Que lo lees en 5 minutos Y te enteras de todo También tenemos Un par de segmentos Que son Como de variedades De historia De De lo que está pasando En el mundo Explicamos problemáticas Damos consejos Damos Damos recetas de cocina Es algo muy Muy femenino Pero a la vez Muy invigorante Porque te llena De sabiduría Y la información Es educación Y la educación Ayuda a salir adelante Entonces eso Es una combinación Muy importante Eso te iba a decir Lo importante Que es estar informado De todo un poco Porque al final A veces uno dice No, tal tema No me interesa Por algún lado En algún momento Te va a impactar O al final Te sirve Aunque sea Para una conversación Totalmente Además Fíjate que también Dentro de ciertos Dentro Dependiendo de la noticia Por ejemplo Si estamos hablando De una noticia Que habla del feminicidio Siempre ponemos Un enlace de ayuda Un link de ayuda Entonces Porque hay mujeres Que uno nunca sabe Hay mujeres Que pueden estarnos leyendo Y sufriendo Ese dolor Entonces Esa yugo Esa cadena Entonces Con ese link de ayuda Porque todos son Para obviamente Latinoamericanas Tenemos los links En inglés En Estados Unidos Tenemos los links Para los países Latinoamericanos Todo de ayuda De lo que hablemos Si hablamos De los animales Que están en peligro Si hablamos Del planeta Del calentamiento global De lo que sea Siempre tenemos Links de ayuda O también Si la persona Quiere informarse Mucho más profundamente Nuestras pequeñas noticias Nuestro resumen Siempre tienen Enlaces En que tú Si te interesa Ah ok Me interesa esto Puedo ir a Entender un poco más La noticia Que cool Y sabes que me gusta Ana Que la información Ayuda a que uno Desarrolla el pensamiento Crítico Hace poco Hablábamos en otro episodio Sobre eso Y que en las redes sociales Yo siento que a veces La gente Se ha estado acostumbrando A que ven primero Qué opina el otro Para ellos dar su opinión Porque si doy mi opinión No es cool O la digo De una manera equivocada Con odio Que pasa mucho Que la gente cree Que está diciendo Pero esa es mi opinión No, tú estás Insultando al otro No estás diciendo Una opinión Entonces el pensamiento Crítico últimamente Se ha vuelto un tema Porque justamente Es necesario Que la gente piense O sea Traduzca todo Ese informe Para poder tomar Sus propias decisiones Y saber Y saber de verdad Qué piensa Honestamente Sobre algo A mí me recuerda ¿Se acuerdan La película de Hay una película De Julia Roberts Creo que era Runaway Bride Donde ella decía A mí me gustan ¿Sabes? Eso me encanta Claro Eso es súper interesante Porque fíjate Que ahora que lo mencionas Muchísimos emails Nos han llegado Al respecto de eso Por ejemplo Gente que dice Gracias por contarnos Por ejemplo Una vez El año pasado Lo del muro de Berlín Que estamos hablando Del muro de Berlín Gracias por contar No teníamos ni idea No sé qué Y ahora me doy cuenta Que mi primo Que no sé qué Que vino a Alemania Que esto Empiezan como a atar cabos Y empiezan a pensar Ellos mismos O sea Por sí mismo Como lo estás diciendo tú Entonces ellos Este Ellos verdaderamente Se hacen autónomos De su propio pensamiento Y no de lo que le dice Lo que sale por ahí En redes O en cualquier información Tienes toda la razón Hoy en día Nos hemos vuelto Demasiado cómodos Y demasiado perezosos Mentalmente Y esto sí ayuda muchísimo Otra cosa Que nos han dicho Es Ahora sí puedo Participar En las conversaciones Inteligentes Ajá Ajá No porque no fuera inteligente Sino porque me daba pereza Estar Investigando Piendo noticieros Que son deprimentes Entonces ahora Dicen no Ahora ya puedo Participar en todas las conversaciones Entonces no pues O te vas de viaje Y sabes No Ah Esto no Esto no fue fundado Por esto Yo lo Yo sé Exacto No ¿Sabes qué pasa? Que también con el tema De las redes sociales Pasa mucho Incluso con Con Twitter Es que nos quedamos Con el titular Y no Y no indagamos más Entonces a veces El titular no es suficiente Porque hay contexto Hay data Hay más información Que es súper importante También Para entenderlo Ese titular que estás leyendo Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Entonces sí Aquí en realidad En cinco minutos Te enteras De lo del diario Y de cierta otra información Y ya Sales lista Para enfrentar tu vida Pero sí Es algo que se queda Y que ayuda Para el futuro Sé que Entre mujeres Nos vamos a Y vamos a Seguir ayudando Y vamos a Seguirnos empoderando Para salir adelante Esa es la misión Ana María Encantado de tenerte Gracias Aquí Te felicito Bueno Felicitamos A ti y a tu equipo Por este proyecto Gracias Todo suma Siempre suma Y cualquier granito Que sumes Siempre será Algo positivo Y te cuento Somos cinco mujeres Latinoamericanas Que estamos En el equipo Y la verdad Que ha sido Tan gratificante Empezó como una aventura Pero ha crecido Y se ha Se ha desarrollado Demasiado rápido Y entonces Estamos encantadas Y bueno Gracias a gente Como ustedes Que son nuestra inspiración Gracias Queremos Queremos Seguir progresando Así que pues Ojalá que Las personas Que no nos conozcan Nos den Una Un chance Y nos ensayen Y nos lean A ver qué les parece Seguro que sí Gracias Ana María Gracias a ustedes Que pasen un buen día Importante aclararte Que si no Donde no estés viendo O escuchando En la descripción De este episodio Está la información De contacto Para que te suscribas A este emprendimiento Fabuloso Que tiene Ana María Sí La página web Turresumendiario.com Así es De verdad que Es importante En estos tiempos Estar bien informados Que bueno Que personas como Ana María Se tomen en serio Esto de Pulir Filtrar Curar La noticia Para que Llegue de una manera No solo digerida Sino bien seleccionada Como hablamos con ella En el episodio Hay tantas cuentas Y cosas Y twitter Y tal Que de verdad A veces una de las leyes Y dice De verdad Hay alguien sentada Hay una persona Con cerebro detrás De esa cuenta Porque si Es un negocio Y muchos lo hacen Es para lucrarse Y simplemente inventan Noticias Para generar visitas A una página web Y eso tiene una cantidad De publicidad Y ganan dinero Con eso Y lamentablemente Eso lo que hace Es daño A la sociedad Si mucho daño Y así como estamos pendientes De lo que ven O consumen Digitalmente Nuestros hijos También tenemos Que estar pendientes De lo que nosotros mismos Consumimos Se nos olvida Que todo eso Nos afecta De alguna manera Yo digo que Las noticias No son ni buenas Ni malas Sino como uno Las acepta Pero esta opción Que nos trae Ana María La verdad que a mí me parece Súper interesante Porque es mantenerte informado Si quieres ampliar La información Ellas tienen también Esos enlaces allí Para ir a ampliar La información Dentro de Las páginas webs De estos sites Confiables Que nos comentó ella Recuerda que lo que leemos Es lo que nos forma Y lo que nos forma Es lo que somos Y eso va a ser Reflejo No solo en nuestro entorno En nuestra familia Sino también En cómo somos Como sociedad Quizás por eso Nos están viendo muy bien Las cosas Últimamente Y así ponemos Punto final Al episodio de hoy Mavi Ya sabes que Si nos estás viendo También estamos En podcast En las principales Plataformas de audio Y si nos estás Escuchando También estamos en video Sí En el canal de YouTube De Culturizando En la página de Facebook De Culturizando En el Instagram De Culturizando En Spotify En Spotify En Apple En Google En YouTube En todos lados Y en nuestra página web Dupao.news Y en arroba Dupao.news También puedes conseguir Información ampliada Sobre todo lo que Conversamos hoy Además de lo que Comentó Daniel Hace rato De la página web De Ana María Bueno El emprendimiento De Ana María Tu resumen Diario Punto com También lo vamos A dejar allí Algo escrito Sobre ese emprendimiento Yo soy Arroba Daniel Ganji Y yo soy Arroba Mavi Ganji Hasta la próxima Bye Chao De un punto al otro Con Mavi y Daniel Culturizando original Una producción de Culturizando.com